¿Qué es la presencia del Consejo? en distintos lugares del municipio que generosamente los secretarios nos han ofrecido para que podamos seguir trabajando y darle continuidad a todos los trámites de cada uno de los expedientes que tenemos en las comisiones. Y bueno, después estimamos que la próxima sesión será dentro de 15 días, ya lo estará informando nuestra presidenta, y además también revalorizar las empleadas del Consejo que se han ofrecido para ir adaptándose también a cada una de las comisiones para optimizar todo nuestro trabajo. Bien, nosotros tenemos un aula que nos sede cultura, también turismo, y también se ofreció un espacio en desarrollo social. Pero en primera instancia vamos a estar realizando las comisiones, tanto en el Melipal como en la sede de turismo. Y de hecho ya el jueves próximo tenemos Consejo en comisión que vamos a tratar dos temas muy importantes para nuestros vecinos y vecinas en Melipal. Estos dos temas son fibra óptica y los servicios públicos en cuanto a los vecinos en emergencia. Exactamente, y luego sucedió lo que es de público conocimiento en cuanto al edilicio y no se pudo concretar, por eso hoy en la reunión nos parecía importante poder nuevamente trabajar sobre este tema. Mira, la presidenta del Consejo está manteniendo reuniones con distintas personas para tener en cuanto antes una secretaria o secretaria legislativa. Sí, sí, por supuesto. No, no es falta de comunicación, sino que bueno, también es que el Ejecutivo tiene que adaptar sus horarios, sus actividades para brindarnos un espacio. Pero bueno, nuestra presidenta del Consejo se ha movido incansablemente para poder lograr junto a los funcionarios del Ejecutivo estos espacios para poder seguir trabajando, que no sea una limitante, sino que podamos trabajar para dar respuesta a los vecinos. Sí, la presidenta ya ha enviado todas las solicitudes correspondientes para que puedan comenzar. Si mal no entendí, creo que ya a partir de hoy iban a venir a hacer todos los arreglos, digamos, las personas con la especificidad para que esto pueda funcionar.